Hola, me llamo Brayina, soy bailarina y coreógrafo. Soy maestra de bailes urbanos, mi especialidad es dancehall y hip hop. Hace 7 años empecé con esta disciplina, empecé con bailes caribeños en la secundaria y tras un viaje que hice a Cancún empecé a tomar cursos en otros lados y fue que me empecé a incorporar en el mundo del hip hop, del dancehall. Y de los géneros urbanos. Bueno, como les decía, llevo más de 7 años practicando esta disciplina y 3 años como maestra. Más que una técnica son géneros o estilos y el estilo es urbano. En dancehall se ven 3 diferentes estilos, que es el female, el queen y el dancehall mixto. En hip hop normalmente vemos hip hop comercial y ahorita estoy implementando afro, afro dance, que es un género de África. Bueno, la inspiración más importante para mí es la música, ver videos, ver competencias, me gusta mucho ver competencias, nada más. Bueno, hace más de 2 años empecé con un proyecto para incrementar el nivel de la danza en Chetumal. Empezamos con un curso donde traje a 4 maestros del Estado de México y hasta la fecha llevamos más de 7 workshops. Más que nada los bailarines que están en los contests, en Francia, ahorita están implementando una fusión entre dancehall y afro. Entonces ahorita es como lo más nuevo y es lo que estoy siguiendo o apegándome a hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas. Que nunca desistan, que practiquen, que entrenen y que siempre crean en sí mismos, en que pueden y en que pueden lograr sus objetivos, sus metas.